Hola a todos, hoy día queremos hablarles de Snowpiercer, que es una película mitad gringa, mitad coreana. Está en Netflix para que la vean. Entendemos que el tren funcionando constantemente opera como una suerte de metáfora del capitalismo y por eso es que vamos a dividir este análisis entre ciertas nociones de cómo opera el capitalismo y cómo se verían traducidas en términos metafóricos en la película. La primera de ellas es la idea de que el capitalismo se basa en el progreso constante, es decir, en que hay que producir siempre más y por lo tanto más producción implica necesariamente más consumo y eso es siempre expansivo, desde su comienzo en la revolución industrial, incluso un poco antes, hasta hoy en día que ya es prácticamente global. Y eso tiene un correlato entonces con esta idea de que si la máquina para, los sobrevivientes mueren y la humanidad se extingue. Es una idea como muy absoluta de un sistema que ha ido ramificándose a distintas áreas de producción y de formas de vida. O sea, claro, lo que comenzó siendo un orden económico termina gobernando sobre casi todos los aspectos de nuestra vida y ha ido consumiendo ciertas atmósferas políticas, culturales. Para que funcione el libre mercado, tiene que existir un equilibrio entre la producción y el consumo. Esto quiere decir que yo no puedo producir más lápices de lo que se consumen lápices, obviamente, porque eso va a generar pérdidas para la gente que es dueña de las empresas que produce lápices. Y al mismo tiempo, si hay una necesidad muy grande de, no sé, petróleo, y no existe suficiente cantidad de petróleo, eso igualmente va a generar una crisis y una inestabilidad en el sistema. Entonces la idea del equilibrio del mercado es que exista entonces una correlación plena entre lo que se produce y lo que se consume. Por eso es que es necesario que, aunque uno no tenga muchos recursos, aún así invierta y se endeude y consuma para poder, en el fondo, completar el ciclo que es súper artificial. Claro. En todo caso, este modelo de producción que se presenta en esta metáfora de Snowpiercer tiene que ver más con el capitalismo como estaba pensado en su primera etapa y no en la etapa que nosotros ahora estamos viviendo, que es la etapa especulativa. Porque eso de que tiene que ser controlado, hoy día no pasa. Hoy día la especulación es lo que hace que el sistema capitalista entre en crisis. En este... Obvio. Claro, en este esquema... En la crisis del subprime. Claro, la crisis del subprime y todo eso. Entonces, en este esquema es claro que estamos frente al modelo ideal, el primer modelo de capitalismo que tiene el correlato de la revolución industrial. Sí. Y no estamos en este estadio en el que nosotros estamos viviendo ahora, que es el especulativo. Y por eso dentro de la película hablan tanto de que se trata de un ambiente controlado en el que, por ejemplo, solo pueden comer sushi una vez al año y obviamente solamente la gente privilegiada puede acceder a ese sushi porque tiene que ser todo ciudad. O sea, si quitas de un lado, tiene que haber producción del otro lado, etcétera, etcétera. Y es una idea que se refuerza. Y tiene mucho sentido que corresponda como a las primeras etapas del capitalismo porque esto es como un nuevo orden de la humanidad. Claro. O sea, es una burbuja en la que viven... Sí, y es una máquina. Entonces, es el concepto de la máquina, que la máquina todo lo tiene en perfecto orden y por ende no hay error. Entonces, por eso mismo queda fuera todo lo que sea como el exceso de. Lo que sea. Está todo sumamente controlado. Y en eso, la película muestra mucho, y lo dice literalmente, el valor del orden. El orden como el valor que te va a llevar a sobrevivir. Existen dos ideas de orden. El orden que es contingente y el orden que es necesario. Lo que es contingente tiene que ver con cómo se ordenan y cómo funcionan las cosas en determinado periodo histórico, en determinado momento, por determinadas circunstancias. Y lo que es necesario, por ejemplo, la muerte es necesaria. Ocurre así. Todos morimos. Entonces, es como... Está más allá de nuestro control. Eso es lo necesario, lo contingente. El tema con el capitalismo y con todo orden, en realidad, político y todo lo demás, es que se va a naturalizar y la gente que vive en determinado orden va a vivir como si ese orden fuese necesario y no contingente. Eso quiere decir que, si tú eres una clase obrera y provienes de una familia de clase obrera y has sido siempre trabajadora, asalariado, etcétera, etcétera, y vive ese orden como si no pudiera salir de él, como si ese fuera el orden natural de las cosas, estás entonces entendiéndolo como necesario cuando es en realidad contingente, porque la sociedad humana no ha sido así necesariamente. Y ese es uno de los aspectos fundamentales del capitalismo, que es muy difícil pensar por fuera del capitalismo, es muy difícil pensar en los órdenes anteriores, históricamente hablando, cuando obviamente en la historia de la humanidad no siempre fue así. Claro. Y bueno, ese orden es el que se aplica en esta estructura, donde obviamente se reproduce la diferencia social de las clases. El tren está separado por vagones que se paran por clases. Tenemos a los ricachones, tenemos a la clase media, que realmente no existe, y luego tenemos a los colados, que no pagaron por un ticket, por ende están todos juntos, asinados, en precarias condiciones, y prácticamente esa estructura está haciendo caridad con ellos, porque ellos deberían haberlos expulsados, pero finalmente se hacen cargo de ellos, pero de una manera paupérrima. Y eso es muy importante, porque en nuestro periodo actual, donde el capitalismo forma parte de nuestra ideología casi global, el valor que nosotros ocupamos dentro de la sociedad, es decir, lo que nuestras opiniones pesan dentro de la sociedad, tiene que ver con, como decía el señor JJ Brunner, tiene que ver con que tu valor como ciudadano está representado por el lugar que tú ocupas en el mercado, por tu valor dentro del esquema de producción y consumo. Y por lo tanto, las personas más pobres son acá aquellas personas que no podían pagar su ticket, son aquellas personas que son escoria, en el fondo, porque no son económicamente un aporte para el funcionamiento. Ojo, no estamos hablando de la dignidad humana, estamos hablando de tu funcionalidad dentro de la sociedad. Si no eres funcional, entonces no vale. Claro. Entonces, este tema del orden que se ve reflejado ya sea en la estructura de la división de las clases dentro del mismo tren, también tiene el correlato de la producción, como bien explica la Hieral. La naturalización de este orden implica también la alienación de la conciencia de todos los sujetos que están sobre este tren. Y se muestra claramente cómo a través del... Porque siguen manteniendo la estructura de este sistema, cómo a través de la educación siguen reproduciendo este concepto de que el orden, del orden natural de las cosas, que tú perteneces a este sector y no a otro, se repite en la escuela y se repite de una manera bastante... Que a mí me hizo mucho sentido porque me acordé, yo estudié en un colegio católico y me enseñaban con canciones. Y hay una escena donde le están contando la historia de cómo el señor Wilford, que fue el creador de esta gran máquina, salvador de la humanidad, ellos cantan una canción muy tierna pero muy satánica, así como él dio, él fue diccionario, él supo que nos iba a salvar y creó este tren y nos salvó todo. Me hizo mucho sentido cómo ellos a través de la educación y de este tipo de nueva leyenda, nuevo mito, se constituye un nuevo salvador. Y ese salvador es la racionalidad de la máquina. La máquina de un hombre que supuestamente se iluminó. O sea, un sistema que necesita constantemente expandirse, y por eso hoy en día es global, obviamente que para aquello necesita ir absorbiendo ciertos sectores. Entonces, hay ciertos pensadores que coinciden en la idea de que el capitalismo va absorbiendo sus propias crisis y eso lo va ayudando a crecer en todo orden de cosas, no solamente económicas, sino que también culturales, políticas, etc. Y en este sentido, entonces, cuando nuestro protagonista se encuentra con Wilfred, y Wilfred le devela la terrible posibilidad de que en realidad la revolución haya estado pensada desde el principio, como ya, este año necesitamos, hay mucha gente arriba del tren, hay gente que tiene que morir, necesitamos razones para matar a esa gente, no puede ser porque sí, entonces es necesario que haya una cierta insurrección para justificar, por una parte, esas muertes y al mismo tiempo legitimar el orden. La idea de que, a pesar de que puedan existir estas crisis, lo más importante es que el tren siga adelante, siga funcionando, y para eso tiene que ocurrir una normalización de los líderes igual de la revolución. Que es lo que siempre vemos cuando, no sé, hay un movimiento social importante y luego todos los líderes de ese movimiento social de a pronto empiezan a institucionalizarse, ¿verdad? Y empiezan a tener cargos públicos y entonces hay otros intereses, etc. Se han sido absorbidos. Y entonces se dice como, es una lucha desde dentro. Pero lo que ocurre es que no se desestabilice un sistema, sino que simplemente se contribuye a su legitimización, aunque sea como parte de la oposición. Claro. Entonces, es súper complejo este punto, porque la película te muestra esta posibilidad de una manera súper racional. O sea, mira, necesitábamos matar gente porque había sobrepoblación. Obviamente para el líder, que él tiene una convicción muy humanista, de la humanidad, la libertad del individuo, y todo lo demás, significa un shock muy grande a sus convicciones. Como decía Terry Gilliam, estamos en un momento en donde las películas son todas iguales y donde hay ciencia ficción que no es inteligente. Y siguen apareciendo entonces películas que están proponiendo ideas. La gracia de la ciencia ficción es que te permite, a través de una metáfora sobre el futuro, pensar en los problemas del presente. Y eso me parece tremendamente pertinente. Es súper interesante que Capitán América sea el tipo que destruye el capitalismo al final de Snowpiercer. O sea, es como... Es un golpe, es una bofetada en la cara de como este estadio hegemónico de cultura gringa que nos gobierna. Y es como, por una parte, el peligro que tiene es cuando se abre, se globaliza. Cuando hay una globalización y aparecen talentos de otras partes del mundo, ocurre también que aparecen estas perspectivas distintas. ¿Cachai? Y es súper interesante entonces, para mí el gran valor de la película es ese, que tenía a Capitán América destruyendo el capitalismo al final. Exacto. Después de haber sido el emblema del capitalismo. Sí. Y que es una película que genera reflexión sobre lo más pertinente que podemos estar viviendo hoy día. todos los días. Que eso se agradece. Siempre. Así que eso, muchas gracias chicos. Comentarios, ¿le gustó? ¿No le gustó? Está en Netflix, sí. Eso. Muchas gracias por vernos, por aguantarnos todo este rato. Hablamos harto. Sí, perdón. Sí. Chao. 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 Gracias.